Este año, la entrada del año nuevo, todos los que hacen programas estilan hacer un resumen de fin de año. No hay que hacer un resumen, este año se caracterizó por tres escándalos fabulosos. El escándalo de Brecht, el mayor escándalo de corrupción que ha habido en la historia de la Fundación de la República, de este país a nivel mundial, de muchas naciones donde hay cinco expresidentes presos y uno actuante por ese escándalo. Aquí, bien, gracias. No ha pasado nada, ni va a pasar nada. Si usted revisa el otro gran escándalo que se produjo a mediados de año, ya en los últimos tres meses es que se llega a la conclusión y se atrapa el intento de asesinar a David Ortiz y el desmantelamiento de la banda de David Figueroa Agosto, de César el abusador. Oye, que lo mezclé en los nombres, porque, ¿verdad? David Figueroa, ahí metía a David Ortiz, a Figueroa Agosto, a Florian Félix. Ay, qué forma, me estaba olvidando explicarles, muchachos, que forman parte de la misma banda. El mismo cartel que tenía 30 años operando, por la que pasó Florian Félix, Toño Leña, y toda esa estela de narcotráfico, ese escándalo que llegó a los escenarios hasta que lo agarraron hace poco en Colombia. Y yo decía, él estaba desde hace meses, dijeron que, ay, se fue hace días, él tenía como tres meses allá, para que ustedes vean lo que mienten las autoridades. Ya todo el mundo sabe el famoso escándalo que armó Leonel porque le hicieron coca. Él tenía preparado para irse. Y todo el mundo se aprendió una palabrita nueva, el algoritmo. Todo el mundo aprendió lo que era un software y lo que era una auditoría forense. Eso llegó y se popularizó el término hacker. Eso llegó entonces con la creación de una tercera opción, una nueva fuerza. La fuerza del pueblo. Antiguo PTD llegó arrasando al hombre, aplastando, como siempre. Y el último escándalo, el más importante de todos, que pasa desapercibido, que yo hice una comparación con lo que sucedió con el escritor Emil Solá, y el famoso yo acuso, que le valió el exilio, salir y defender un caso tan importante de ese antisemitismo que iba de crecimiento, el ascenso de la verdad, y estas sociedades corruptas que aplastan al que habla la verdad. Y la persona de Marino Zapetti, el escándalo de los famosos 3.000 millones de pesos que supuestamente en alguna obra había sido favorecido en un consorcio cuando el actual candidato a la presidencia por el PLD, Gonzalo Castillo, era a la sazón director de obras públicas. Eso le valió que lo sacaran del canal y que iniciara una persecución judicial que está en los tribunales. Lo mismo que pasó cuando Emil de Solá decide defender a este militar de origen judío, francés de origen judío, por eso lo que yo decía del antisemitismo, Alfred Dreyfus, el caso Dreyfus, y yo acuso, publicado en el periódico La Aurora, yo lo decía a ustedes, y que le valió el exilio cuando él vuelve, luego de que le envuelven en toda esa acusación falsa por un compañero de armas, porque siempre sucede así, sucede que el corrupto que lo acusaba era el autor de ser un espía alemán. Él no era espía alemán, al final se demostró, y ya después que Emil de Solá muere un poquito más adelante, el padre del naturalismo, que yo le decía a ustedes que junto con Gustavo de Flaubert y Emil de Solá, él se había constituido en la expresión del romanticismo a finales del siglo XIX, que después asume el naturalismo y se constituye en el padre de esa corriente. Me recuerda mucho a lo que pasó con él.